En la cuarta petición del Padre Nuestro nosotros oramos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y Lutero dice en su explicación de esta petición, escribe, ¿qué quiere decir esto? Dios da diariamente el pan también sin nuestra súplica, aun a todos los malos. Pero rogamos en esta petición que Él nos haga reconocer esto y así recibamos nuestro pan cotidiano con gratitud. ¿Qué es el pan cotidiano? El pan cotidiano incluye todo aquello que se necesita como alimento y para satisfacción de las necesidades de esta vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, tierras, ganado, dinero, bienes, piedoso cónyuge, piedosos hijos, piedosos criados, autoridades piedosos y fieles, buen gobierno, buen tiempo, paz, salud, buen orden, buena reputación, buenos amigos, fieles vecinos y cosas semejantes a estas. Lutero hace el punto que incluso cuando nosotros no oramos como debemos, cuando olvidamos pedir a Dios lo que nosotros necesitamos, todavía da a nosotros abundantemente. Y lo hace a nosotros los creyentes, los justos y a los incrédulos, los injustos. Dice Jesús en Mateo 5, 45, en el Sermón del Monte, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Para los creyentes y para los incrédulos. Y hablando del sol, de la lluvia, típicamente cuando hablamos del pan cotidiano, estamos hablando de las cosas terrenales que nosotros necesitamos para esta vida, las cosas físicas. Por ejemplo, con lo que dice Lutero, comida, bebida, vestido, conyugues, piedosos, buen orden, buena reputación. Cosas que nosotros necesitamos para esta vida, esta vida terrenal. Y entonces podemos hacer una conexión con el primer artículo del credo apostólico. Nosotros creemos que Dios Padre nos creó, nos hizo, y también nos sostiene. Dando a nosotros estas cosas. Casas, hogares, tierras, ganado, dinero, comida, el pan cotidiano. Y entonces con esta petición no estamos dando a Dios órdenes. Esto es lo que yo necesito. Si no, como dice Pedro en su primer epístola, deberíamos pensar así. 1 Pedro 5.7 Descarguen en Él, en Dios, todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Nosotros podemos descansar en la certeza que Dios nos cuida, que Él nos sostiene. Y también, como dice Santiago 4.15, Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros confiamos que Dios va a responder cuando y en la mejor manera, cuando según su voluntad. Él sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos para esta vida. Y entonces nosotros con esta petición estamos pidiendo a Dios que nos fortalezca nuestra fe en Él, en la confianza que Él nos cuida. Él nos provee abundantemente a nosotros. Él da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Pedimos que nos fortalezca para que podamos dar gracias a Él por el pan cotidiano.